Es miércoles 27 de noviembre, el año 2019. Mi nombre es Edgar Piego y estas son las noticias. Les cuento, recaudación municipal representa un 38% del presupuesto del próximo año. Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas de la Administración de Luis Nava, aquí en la capital del estado. En otras noticias, no acudirá el gobernador Pancho Domínguez al informe del presidente. El gobernador del estado fue invitado al festejo del primer año del gobierno de la presidencia de la república, pero no acudirá por cuestiones de agenda y aparte consideró que este es un evento popular. En otras noticias, contracción de la economía afecta a los constructores. Así lo da a conocer el presidente de la SEMIC en Querétaro, Álvaro Ugalde. En otras noticias, solo taxis autorizados podrán ingresar a las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera 2019. En otras noticias, también les platico a ustedes que cooperación no intervencionismo responde Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump por aranceles. En otras noticias, también les cuento, captura España, el primer narcosubmarino detectado en Europa. La policía española logra hallar y sacar incluso del agua, llevar a tierra a un narcosubmarino que llevaba a bordo, fíjense, unas 3 toneladas de cocaína. Soy Edgar Piego, lo espero todos los días en punto de la 1 de la tarde en el 91.7 de FM. Top Music, está usted, bien informado.